Llega otro viernes, de apps, con aplicaciones gratuitas para su celular y tableta que esta semana le ayudarán a codificar como un profesional, bueno, como un profesional que no se esfuerza mucho, a usar su smartphone como si fuera un walkie talkie y a llevar la fiebre de los selfies a nuevos niveles de kikería. Con la promesa de enseñarle los fundamentos del código en menos de una hora, llega Codecademy, una app gratuita para iOS que paso a paso lo va llevando por el mundo de la programación, desde los conceptos más elementales de HTML hasta sus primeros pinitos con ejercicios reales. Si usted sigue el programa, pronto estará trabajando en la estructura de su propio sitio web, muy sencillo por supuesto, pero con el potencial de seguirse desarrollando a medida que usted sigue estudiando. Sí, ya sé lo que están pensando usted y su cursito de programación online. Es bien sabido que a veces menos es más. Por un lado usted lleva en el bolsillo de su smartphone una maravilla tecnológica capaz de hacer todas esas cosas que cada viernes descubrimos en Viernes de Apps, pero por otro no siempre resulta práctico comunicarse a punta de llamadas, emails o mensajes de texto. En ocasiones lo que uno quiere es mandar un mensaje, un rápido mensaje y ya. Allí entra a ser muy útil Boxster, una app que funciona con la lógica de un walkie talkie, es decir, oprimir para hablar. Los mensajes de voz se reproducen al instante y quedan almacenados para que usted nunca pierda la información. También puede enviar mensajes de texto, fotos y hasta su ubicación. La app tiene una versión Pro que cuesta 29 dólares con 99 centavos al año, pero sus creadores han habilitado una versión gratuita con todas las funciones para iOS, Android y Windows Phone. Era cuestión de tiempo. ¿Usted quiere tomar una selfie porque por alguna razón no siente que hayan pasado de moda y tengan hartos a todos sus amigos de Facebook? Y de pronto se da cuenta de que su brazo no es lo suficientemente largo. Bienvenidos a la nueva era de las selfies. CanMe es una app que reconoce señas que usted hace con su mano para que tome sus fotos sin ni siquiera tocar el celular. Funciona hasta una distancia de 5 metros, pero solo en dispositivos iOS. Una versión paga lleva las cosas a nuevas alturas al convertir su celular en una verdadera photoboot. Ya lo sabe, no se extrañe cuando vea a la gente haciéndole señas a su iPhone. Anday.